Hola como estan? yo soy Javier, yo soy Brian, yo soy Paul y nosotros somos los nuevos canales del nuevo canal OneWay donde podrás encontrar diferentes tipos de contenidos desde bromas, retos, blogs estamos muy agradecidos de que puedas estar viendo este video, si te interesa nuestro canal te puedes suscribir, activar las notificaciones para ver los videos de cada semana, te quiero, bye